y procede a matar a un cerdo. No quiero ver el espectáculo. Casi humanos, escucho a la vida de los premonitorios. Casi humano es, dicen los órganos, el interior del cerdo inteligente, aún más que perros y caballos. Quería admitirse a Dios, lo llamo mi abuelo. Hermano cerdo, hubiera dicho no francisco. Y ahora se atajo en el boteo de la sangre. Y soy un niño, pero ya me pregunto. Dios creó a los cerdo. Para ser devorados. ¿A quién responde? ¿A la pregaria del cerdo? ¿O a la que se presionó para dergollar? Si Dios existe, ¿por qué sufre este cerdo? Huya la carne en el aceite. Dentro del poco, tragaré como un cerdo. Pero no voy a presentar la cabeza. Y bien, ¿con ese texto me recibió José Pablo? José Pablo Pacheco. De ahí, ¿qué va a dar a morir a Reos? Una de esas novelas que lo dejaron con muchas gimas de escribir. Y con una frustración inminente, porque cuando lo intenté, no va a salir mal, no va a salir mal, no va a salir mal. Pero aquí quiero saltar. Quiero saltar ese mismo momento, esa misma mañana, en la que Benito despierta. En esta noticia. A mí también me despertaron, cuando José Luis Martínez, el doctor que tomó para dar esta noticia. Yo estaba en la cama. Yo estaba durmiendo muy plácidamente. Y bueno, eso me acababa de acostar. Y perdía la cruz con el bolsillo. Y por supuesto, por eso dormía mucho así. La verdad es que, esa tienda noche, o el día siguiente, algo así, tenía que presentar a mil jóvenes de la fila, José Luis Martín. Y estaba mal por tenerlos. Tenía un por tenerlos y sepantoso. No sabía qué hacer. Entonces me quedo bien diciendo, ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? De pronto sale el teléfono. Y me dice, José Luis Martín. Señor, ¿yo qué hora de quedar? Yo tengo a Cervantes. Yo también me entiendo a Cervantes. Me entiendo a Cervantes, pero aparte me tengo que tener que acercar. No puede ser esto. No voy a hacer. Yo le estoy, me voy a hacer cerca de Cervantes. Pero, bajé al lobby, y bueno, bueno, encontré el lobby, y le di un abrazo, igual que yo no le dicen que me dice, esto es el salvo, vosito, pero le di una razón, y es que, me encantaría lo que tiene usted, la forma en que, en que el hombre enfrentaba este tipo de cosas. Por fin no se pregunta, bueno, si un día me damos un sueño, yo le digo, ¿qué hago? ¿Qué cara pongo? ¿Cómo le hago para no convertirme en un idiota en cinco militares? Y me acuerdo que me atinaba ese día, estaba un poco a la cima de las piernas y terminaba los trabajos, y como, era una mezcla de avería y resignación. Era que, por si me hubieran puesto un madero aquí, yo no lo voy a cargar, porque si no, no tengo ser mal. ¿Por qué? Porque, bueno, sin dármelas de conocerlos profundamente, lo conocido que puede conocerlo, como es que pasa la volvilla, por ejemplo, era un hombre que estaba completamente compartido en su trabajo y cualquier cosa que lo extranjera de él no se fuera de él, 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 no se fuera de él. Y si los dos pudiéramos ir por 60 años, saliéramos corriendo de este mundo. Y empiezo a sentir una gran intimidad de tener. Y también, un gran orgullo como doctor, de decir, si no te lo doy una pieza, usted le puede dar el favor, le puede dar lo que quiera. Igual va a decir, es que la vida no va a soportar y va a soñar con el momento en el que pueda regresar a su biblioteca matita de la cual no quiere en el que pueda regresar. Eso es lo que pasa. Yo.